Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues otro cachito aquí de un directo que hicimos el otro día con los hutas, que no se dio nada mal Lo que sí que fue un caos, porque hubo un momento que había como, yo qué sé, 10 cocodrilos por ahí por la campa ahí andando Intentamos ahí darle de bocado, nos pasó algo muy gracioso, que ahora lo veréis Pero bueno, ahí en esa cosilla no conseguimos matar a ninguno, cosas que pasan, ¿no? Pero ya os digo, si veis este vídeo según sea subido, seguramente esté en Twitch O sea, que os espero por ahí si queréis pasar a saludar y esas cositas, y poquito más, ¿no? Espero que os guste y hasta luego Uy... Otras cosas por aquí, ¿eh? Tenontillos Y un mini estego Y un cocodrilo por ahí también Vamos a gritarle aquí a ver si me da ya lo que uno y viene Pues el estego este está bastante rico con el hutas Con este tamaño, la verdad O sea, yo no puedo hacer ponzo todavía Pues ya sí Creo que ya sí Creo que ya sí Hay un cocodrilo por ahí sangrando en el agua Es que no sea... Hostia puta ¿Dónde vienen estos, loco? ¿De dónde vienen esos? ¿De paseo por el monte o qué? Te recomiendo ver una serie muy buena serie por un desarrollo de personajes, historia y suspenso Se llama Boku 1 pico, recomendado 10 de 10 Me lo habéis recomendado alguna vez, sí O sea, que si hay que verla subtitulada Este para mí, porque no me gusta ver las cosas subtituladas, la verdad ¿Qué hacen estos cocodrilos por aquí en medio, loco? Y ese tenontillo, macho, ahora estoy acostumbrado O bueno No, de ahora, de siempre, ¿no? Al tamaño que tenían antes Que ahora les han hecho más pequeños Y no sé si ese es adulto o está medio crecer, loco Se le ve grande, desde luego Se le ve grandote ¡Ele, no la veas! ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguna vez me lo habéis dicho, no? Un poco los cocodrilos esos de dentro del bosque, loco No me fío una mierda Vale, sabía que iba a salir por ahí Sabía que iba a salir por ahí Está bastante F el esteo ese Ya te digo Ve de ayudar a tu compadre Venga, coño, ¿cómo me ha dado? Me ha dado otra A ver si le he dado yo No me fío de estos cocodrilos, loco Bueno, ya han pillado el estego Bueno, se le ve una mierda por la noche Joder, me está dando aquí de gratis mucho No le engancho yo un poco No le engancho yo una Me va a dar un coletazo al final, ya verás Me va a hacer crecer otra vez A mí me viene bien que se gaste la estamina La verdad Me viene bastante bien Pues si se queda sin esta mía No me puede dar el coletazo Si no me puede dar el coletazo Está bastante F Joder, ¿de dónde me ha dado, loco? ¿Habéis visto eso? Se cansa el hijo de puta No me quiero alejar mucho Para que siga ahí corriendo a tope Se habrá cansado ya No creo, ¿no? Me ha escuchado un Uta por ahí Uy, qué tirones A ver que me quedo en el árbol Gente, salta aquí Que ahí no te veo, macho Joder, qué tirones, loco No lo quiero perder yo tampoco Está por aquí todavía Que lo oigo Está por allí Procadito que vaya sangrando Hay un Uta por aquí Chiquitito creo Tumbado a la izquierda No verás como se deja pillar por los dainos Para que no me lo coma yo o algo La rata esta Hostia, me ha dado loco el coletazo Levanta, levanta, levanta Me ha quitado poco Como me ha tirado de la cos No sabía que te podía tirar de la cos también Me ha hecho comer suelo Cocodrilo, hijo de puta Me lo van a quitar los putos cocodrilos Aquí me tío, ¿no? Joder, puta Pues que no le veo, tío Un cocodrilo por ahí Me ha hecho sangrar ¿Cómo te lo comes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se le gasta la puta Se tamina con lo que lleva corriendo Y las cosas que lleva dadas El hijo de puta Me debería haber quitado de ahí Para que subiera Si quiere subir Pues no me gusta nada aquí tan cerca Los cocodrilos locos Me lo haría matarle más lejos Para que no me lo quiten Ahí está Mierda, vayas a recuperar esta mina, claro Tiene que estar jodido y sangrado Tal vez Eso sí Vamos a ir con la calma Lo que voy a necesitar es agua Me cago en la puta Anda, 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 anda ¿Dónde coño ha ido, loco? Todo por aquí, tío Tiene el arbusto, sí Ahí va Miren los putos cocodrilos Encima que estas Parece que están yendo por donde les da la puta gana Y ahí corre, amiguito Que no te pillen Que no te pillen, loquete Mal sitio Aquí es que va a morir Y si es que muere Se lo van a quedar los jodidos cocodrilos locos Me ha dado un tirón que lo he perdido, loco ¿Ha metido al agua? Me ha metido al agua No me lo puedo creer Qué puta suerte ha tenido, loco Corre, corre Que la tenga yo también Por aquí, por aquí, por aquí No, a lo mejor era eso Muerto Pero va a ser que no Lo veo, tío Hay un Uta grande Lo han tirado, creo ¿No? Si Adri es grande Estaba diciendo que se la habían quitado No sé qué Ahí, ahí Buena, buena Jodido Adri Llorando de que se la habían quitado Qué grande, el cabrón Habría metido a otro servidor, seguro No, no vamos aquí a beber ¿Al río este? Yo ni de coña Si ahí está estos de ahí No fuera el agua No quiero saber lo que hay dentro, loco Venga, Jero Júgatela ¿Eh? Teniendo el río que no cubre aquí al lado Ni de coña Mira, un Ipsy por allí al fondo Tan valiente Solo cabe uno más Va Es que No me vas a pillar, rata Perco ¿Qué? ¿Estás pegando con una Uta o qué pasa? Ah, con los Dainos Ah, con los Dainos, vale ¿Dónde está ahí? En el centro Ah, bueno Cerca del río que no cubre Yo he desconectado cerca Juro, ahí estoy el río que no cubre, de hecho Mira, al pequeñito este, al pequeñito Ya, ya, ya Si es que voy a atacar Pero cuando voy hay siempre alguien Sí Hasta mañana me he cargado ya dos Dainos, pequeño Me ha enganchado, loco ¿Qué cojones, tú? El pequeño ¿Me ha matado? Es que, como no te ha matado Te he matado toda la vida todavía No, no te ha matado Mira cómo se me han quedado los bracitos, loco Se me ha quedado tonto el bicho, loco Mira, mira, mira ¿Lo estáis viendo? Se le ha quedado en México ¿Qué le ha pasado a mi bicho, loco? Se me ha quedado tontísimo el pobre Mira, para jugar al grupo le tengo que dar al daos delante de mi amigo, ¿no? Sí, eso es ¿Qué le ha dejado todo el bicho? Me he dejado todo el bicho En la cabeza la he dejado medio apijotada No, mis patas, pobrecito Pobrecito, mis patas No la siento No siento las piernas ¿Cómo te ha agarrado un pequeñito? Pobrecito, loco Se me ha quedado tonto el dino Se me ha quedado tonto Pero vosotros me veis así dentro del juego Sí, sí Bueno, ya no te veo así Y si te pruebas a acostar Sí, lo acabo de hacer Lo acabo de hacer Y si te vas a nadar un poquito Sí, voy a tener que hacer eso Mira cómo me quedo sentado, loco Como mi perro Todo es patarrado Encima yo te veo normal Pero en el directo Ahora veo como si hubieran muerto Ahora puedes dejarlo como parapléjico Y con las patas Heis patarrado ¡Ay, mi bicho, pobrecito! Salto por aquí Te caes Bueno ¿Cuándo salta? ¿Qué es eso? Voy a ir a beber agua al río Que nos cubre, loco Pobrecito, mi bicho, loco Me lo ha dejado tonto el dino, loco Bueno ¿Quién es Freezen? No lo sé Un Giri me está invitando al grupo Me ha dado A ver si te lo va a dejar un poco Otro ha enganchado Te mata al arte pequeño Ahí está, ahí está Bueno, bueno Creo que se está haciendo por soltar, eh Fíjate en tu estamina Fíjate en tu estamina Sí Otro ha enganchado Mierda, he pillado yo a un pequeño Se va a quitar el sangrado una puta vez Espérate Esto me ha enganchado a mí, tú Terrible Me ha enganchado a ti Sí, sí Si os pasa por meteros donde no os tenéis que meter Los pequeños no se pueden cruzar porque los dos grandes leyes Ah, no, es que me enganchó fue el deino Ah, yo me enganché a... ¡Hostia! Otra vez me ha enganchado, bro ¿Te mata? Si no me meta el agua, no ¿Dónde está? Te veo, mira ¡Ay, mi madre! Morderle, morderle ¡Ay, mi madre! ¡Que no me meta! ¡Que no me meta! ¡Que no me meta! Se le tiene que acabar la estamina ¡Corre! ¡Ay, mi madre! Te ha curado ¡Me he curado! ¡Me he curado! ¡Me he curado! Te lo dije, te lo dije La solución era lo mismo que te hice Me he curado, loco No me lo creo, tú Iron Juega la lotería, oye Te lo juro Tenía que morder otro cocodrilo No te lo digo ¡Que agua es la vida, loco! Te lo he dicho La solución era que no me lo he dicho Vamos a darle un 3 de cápsule, loquete WTF Me he curado, loco Ya, ya no soy el tonto de la manada No te has curado, eh No le matan y encima se cura O sea, nada, increíble Es que está rotísimo el UTA El UTA, sí El UTA aguanta demasiado Para mi gusto Sí, sí, para el mío también Veo el carno aquí Aquí está el carno tomando agua Vale, vamos para el sur ¿El agua? Está tomando agua, sí Está tomando agua Te veo Buenísima Buenísima Qué buena Nada, buenísima Está buenísima Vamos a escapar de aquí ya Buenísima Nada, qué buena Sacarlo, sacarlo Esperar, esperar, esperar Sacarlo, sacarlo Esperar, esperar, esperar Vamos a comer todo, coño Buen día, jolega Parece mentira que estemos en manada Sáquenme, sacarlo No lo abrí No lo abrí No lo abrí ¿Qué hace el UTA? Retagándose Madre mía ¿Qué es esto el pirata? ¿Qué es esto? La virgen Más acre Más acre Dios mío No ha quedado nada Mira, mira este Mira este Se va Voy a poner el carno ¿Qué hace? Ah, tío ¿Qué hacen esto? Están tontitos, eh ¿Qué ha hecho? Cuidado Quítate el agua Ya me ha encontrado unos Justos adultos O sea Un par de Cocodrilos pequeños Ahí viene uno Vino otro Cocodrilo más grande Cuidado, cuidado, cuidado Mira otro Cocodrilo más grande Lo voy a parar Lo voy a parar Cuidado, cuidado Corre, corre Corre, corre Que te coge Hostia Que no Está aquí, coño Han matado a Nuta Está aquí, venía por el agua El pequeño no ha muerto? No El pequeño está vivo, eh Está vivo, está vivo Le veo la sangre Está vivo En el lado ese que está Eruta Hay Eruta ¿El pequeño cubre? Sí, sí cubre, sí Cubre poquito Pero justo Para que tenga que nadar El este ¿Y será algún ponfea Al deino este? No, es que está en el agua No, no puede hacerse Es que no es adulto full Eh, que viene, que viene, que viene Cuidado, cuidado Uff, me lo he metido Dale, yo le he pegado un par de ellos Ha muerto, ha muerto El chiquitito lo ha matado Bueno Vale Cuidado, cuidado Buena, buena Buenísimo Está muerto Está muerto eso Dejalo, Erzor Espérate Vamos a por lo grande primero Cuidado, se ha cargado otro Uta Pero, joder, la gente ¿Dónde? Ha matado a otro Lex o el Ponce y lo fallo Alguien, alguien Vale, sale, sale, sale Cuidado, que sale otro del lago Cuidado ¿Por qué lago? Ah, vale, vale Es muy gracioso Es muy gracioso Que sale del agua y se lleva ocho muerdiscos Ahí Mucho Mordir ahora, mordir ahora Cuidado, cuidado Está jodido el grande, eh Sí, sí El pequeño este también Bien, bien, dale A ver si podemos trincar el pequeño también Cuidado, cuidado Está jodido, eh Está jodido Cuidado por aquí, porque la subida esta no sube el Uta, eh No me espalda ¿Esa otra? Uh No me ha dado, no me ha dado A este le podemos intentar hacer el Ponce, pero... Porque está un poco separado Ahí está Buena, buena, buena Buena, buena No tiene ninguno, eh, de momento Están minas, están minas Está pillado ahí, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Ha tocado No, pero no machona, no machona Cuidado, que viene otro Se va a meter para el agua ese Huespo, que viene Aquí hay uno más chiquito, eh Ese es bueno, pero el grande es el que da problemas No Uy, se ve sube que ha fallado el Ponce ahí Viene otro grande, eh Sí, sí, ya Intentar hacer que no se vaya para el agua Muy difícil ya Si se viene y mete para el agua, se mete, o sea Bueno Pues tiene que estar tocado, eh Si, si toca, están tocado, todo Uy, comida Eh, hay un carno cerca Mira que me van a venir las pirañas Mira, lo hago Este, este nos podría ayudar ¿Qué? Un carno cerca, he escuchado Y luego lo matamos ¿Vosotros habéis pasado la cueva de los Dainos? Sí, sí, estamos en... ¡Calla, calla! Un carno, un carno, un carno, un carno Sí, 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 hay un carno aquí Ayuda Dale, dale un do, dale un do al carno Auxilio Me siguen Un carno Dale un do al carno, dale do Me he mordido Veníos para la campa, para la campa, para la campa, para la campa Hostia Con dos, uno grande y uno pequeño, eh ¿Me llico los cocodrilos? ¿Dices? Vale, la campa, coño Yo no puedo meterme, eh Yo tengo que irme, loco No he andado bien, me tío La campa de la orilla que estábamos No me he recuperado la stamina, tío Porque como estoy hecho mierda Guarda media hora, he recuperado la stamina No me lo ha jugado a tomar por culo Si muero, muero Voy para allá, eh Yo me he tirado al carno pequeño Él ha hecho un ponce, eh Tiene que estar jodido, eh He estado un buen rato con él, eh El pequeñi está súper en el ponido Vale, le he matado, le he matado Me han enganchado Me han enganchado bien a por mí Como me dé otro bocado igual me mata, eh No tenemos tamina, eh, para otro ponce Yo no vuelo No sé dónde estáis Voy a mitad de vida, pero voy a intentar ayudar ¿De dónde te has pegado con él? ¿Que está ahí otra vez la flana? Si, si, si Vale, macho, ¿dejo de grabar, tío? A que grito ahora Me haya gritado A ver, vuelvo, vuelvo, vuelvo Me haya gritado otra vez Vale, si, os oigo Vale, os veo, os veo, un luta Que después es un carno corriendo Eh, será un carno detrás mía No sé, he visto un carno meterse al bosque corriendo Me queño Vale, un momento, dejadme conmigo Que estoy muerto también Estoy llegando, sí Te han matado a un luta ahí, ¿no? No idea Ahí hay un luta muerto, ¿no? A mí, a mí Tenía mitad de vida, pero intentaba hacer lo que he podido Pero me ha hecho muy bastante buenidad, ¿no? La verdad, yo no está ahí Oye, llevo uno que no sé si me quiere morder, ¿eh? ¿Pero dónde estáis? Sí Sí, me quiere morder Voy para vosotros Matadlo, matadlo Eh, me muerde este tío Me ha hecho un pulse ¿Dónde estáis? Mierda Morderle, morderle Me va a matar Me va a matar Pero no os veo, loco No sé dónde se habéis quedado Aquí, en Apolo Me va a matar Este tío me va a matar Me va a matar, pero a vosotros no Le he dado unas pocas, ¿eh? Hay que matarlo, hay que matarlo No sé dónde están ellos tampoco Viene detrás mía, ¿eh? Sí Y yo no tengo esta mina, ¿eh? Te lo llevo ahí, os lo llevo, lo llevo Míralo, aquí detrás viene Gabriel, para atrás Gabriel, detrás Gabriel, detrás, te lo has saltado Míralo ahí, detrás mía ¿Qué es eso? Morderle, morderle No tenía esta mina para aguantarle más Uf, yo no tengo esta mina, ¿eh? No tengo nada tampoco No tengo nada tampoco Voy a recuperar Me ha dejado muy mal, ¿eh? No sé dónde sentarme ¿La habéis perdido? Eh, sí, sí, lo hemos perdido, creo Una mía, va por ellas finas corriendo Se ha metido los arbustos allí Sí, sí, lo veo Hacia donde estás corriendo a ir un poco Recuperá, recuperá Recuperá, que estás recuperando Recuperá vosotros ¿Qué hora vamos a ir por ahí? Yo he muerto sangrado, creo, ¿eh? Espérate quieto, sentado Dios Tengo un coco Yo creo que me muerto sangrado A ver si podéis atraerlo para acá, ahí, Airo Está aquí Puedo porque no tengo esta mina casi, loco Voy para allá, voy para allá ¿Quién es este Uta que no tiene grupo? Aquí es la mía Vamos a meterle una mierda Vale, lo veo Vale, estoy recuperando, estoy recuperando Voy a intentar rodear, ¿vale, Airo? Tiene el arbusto Ah, coño, Aiden, joder Vale, está saliendo, está saliendo Vale, lo veo Ese está, ese está que no me ocurre ya, eh Sí, 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 está sin esta mina también Por la puta cara, el Uta este, ¿no? Este está que no corre ya Sí, sí, está muerto, está muerto Ahí, ahí Vamos, vamos para allá, Aiden A tomar por culo Muerto No te muevas, Apolo, si está sangrando mucho, eh He dejado, he dejado de sangrar ya He dejado de... Estoy recuperando Piso, shit Piso, pues sí, por la cara, pero este tío quién es Se ha empezado a morder